Tres minutos pasan de las nueve de la mañana, vamos con la próxima entrevista. El historiador Gerardo Caetano lideró un grupo de investigadores para retratar el pensamiento internacional de José Mujica a lo largo de su vida. El resultado es el libro José Mujica, otros mundos posibles, que cuenta con la colaboración de Pablo Álvarez, Natalia, Anastasia Barceló, Diego Hernández Nielsen y Camilo López Burián. Vamos a estar conversando sobre eso y para eso recibimos precisamente a dos de los autores de este trabajo, Natasia Barceló, doctora en Ciencias Sociales, Diego Hernández Nielsen, doctora en Sociología. Natasia es profesora de Política Exterior del Uruguay, ahí está en la Facultad de Ciencias Sociales. Diego es profesor en la Facultad de Licenciatura de Estudios Internacionales de la Universidad de la República, ambos. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Empecemos por algo que han explicado en las distintas entrevistas y lo explican aquí en la introducción al libro y es, bueno, ¿por qué un nuevo libro sobre José Mujica? Y tiene que ver justamente con que es un libro diferente a los que han surgido antes. Acá indagan en la evolución del pensamiento internacional de Mujica, pero ¿por qué les pareció que era un tema de estudio académico? Bien, se ha escrito muchísimo sobre la vida de Mujica, sobre su trayectoria en su juventud, en el MLN, después a la presidencia de la República. Y nosotros encontramos que desde el punto de vista de las relaciones internacionales faltaba un trabajo, había un lugar, un espacio allí para investigar y escribir sobre cómo ha evolucionado no solo su pensamiento internacional, sino también su praxis internacional. Es decir, como ustedes pueden haber leído en el libro, no es el mismo Mujica de los años 60, 70 y, bueno, el Mujica de la actualidad que está abogando por los procesos de integración, que defiende esta idea del sur global, por ejemplo. Es decir, se ha transformado muchísimo. Fue muy difícil encontrar un tema que no haya sido explorado anteriormente, pero este creo que saltó, digamos, a la vista de todos nosotros por la relevancia que ha tenido Mujica, sobre todo a nivel internacional. ¿Cómo lo ven a nivel internacional además, no? Sí, yo creo que eso es una de las preguntas a las que partíamos, ¿no? Porque hay distintas personalidades en la historia de Uruguay que han tenido proyección internacional. No es fácil tener proyección internacional desde un lugar tan pequeño y apartado del mundo. No sé, vamos a pensar, Carlos Gardel, Sanguinetti y no sé si alguien más, capaz de Chafino. Entonces, bueno, ¿qué hay de genuino en su pensamiento que le permite que una persona de repente en Japón, en Turquía, se sienta interpelada, se sienta identificada? O que por lo menos le haga sentido su pensamiento siendo algo original, genuino. No es alguien que repite lo que puede decir Biden o lo que puede decir Putin. Si no, desde este lugar, ¿no? Alguien que diga, bueno, la unión de latinoamericanos es importante al margen de izquierda o derecha, ¿no? Que es una... no es el mismo discurso que de repente tenía Chávez, por ejemplo, ¿no? Un discurso más integracionista, más allá de las ideologías políticas. O alguien que diga el cambio climático es una cuestión para la especie, ¿no? Una cuestión de civilización, para la civilización humana. Son como ideas que pueden interpelar a personas en distintos lugares del mundo, desde campesinos hasta gente que trabaje con tecnología de la información. O sea, y eso creo que tiene mucho a ver con lo genuino de su pensamiento, ¿no? Y bueno, y surge de su proyección internacional. Es algo que si lo estudiamos como una figura uruguaya, capaz que Mujica sería, o sea, un presidente más a nivel de Uruguay, ¿no? Entre Tabaré Vázquez, Lacalle, Sanguinetti. Ahora, si vamos a ver en el mundo cómo lo ven, es una figura claramente destacada. Hay algo interesante que ustedes además lo consignan en el libro, es que hay una especie de paradoja, ¿no? Porque uno arranca con Mujica nacional y popular que termina convirtiéndose en una figura, no sé si internacionalista, ustedes nos dirán ahí cómo funcionan las categorías, pero con una mirada, por lo pronto, mucho más regional y viral o global, ¿no? Y ahí se da una especie de paradoja. Sin duda, además, el libro tiene un fuerte contenido que es teórico desde el punto de vista conceptual, es decir, buscamos analizar esas categorías de lo nacional, popular, a en qué momento Mujica salta a esta idea más internacionalista y a su proyección global. Y también hay un recorrido que es desde el punto de vista histórico, que es desde su vida. Los primeros capítulos, por ejemplo, son mucho más biográficos que el resto del libro, que ella va analizando a través de diferentes temáticas, cómo el expresidente Mujica se ha posicionado a lo largo de su vida en esos diferentes temas, ¿no? Hay un capítulo dedicado especialmente a China, a Estados Unidos, a Rusia, otro, como tú decías, Nicolás, sobre esta idea de Mujica, si es global, si es popular, si es viral, ¿no? Y allí hay también una paradoja muy interesante que se discute en el libro, capítulos vinculados estrictamente a la integración regional, a lo que es la idea de la continentalidad también, a su biblioteca, que es muy importante, el recorrido por su biblioteca es muy interesante, y ver cómo ese conocimiento se ha sedimentado capa a capa, ¿no? A través de la historia, de un conocimiento de historia universal, de historia de Río de la Plata, y bueno, cómo llega a unas lecturas, digamos, más contemporáneas, por ejemplo, lecturas sobre China, que es uno de los intereses más, digamos, actuales del expresidente. Si uno piensa a los mojones que ha tenido Mujica a lo largo de su vida, puede empezar como un militante político, como un guerrillero, como un preso político, como un diputado, como un senador, como un ministro, como un presidente. ¿En cuáles de estos escalafones es que él empieza a tener este eco a nivel internacional? Y bueno, un poco en los capítulos esos más biográficos iniciales que mencionaba Anastasia, lo que vemos es que el salto, así, digamos, a nivel mundial, global, se da con Mujica presidente. Sin embargo, Mujica ministro ya empieza a tener una repercusión por la propia figura, ¿no? Hay una cuestión de performatividad también ahí, de performatividad que puede ser tanto desde un punto de vista de la puesta en escena, como también de no solamente decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino vivir uno, como cree que, o sea, uno puede hablar de cambio climático, pero viajar en un jet todos los fines de semana. Ahora, si uno habla de cambio climático, pero se cuida por reciclar, tiene un auto de 40 años, no participa del mundo de consumo tan activamente, creo que también ahí hay una dimensión performativa que tiene que ver con mostrarle a la gente cómo es que se puede vivir de otra forma para no ser parte de esta vorágine de consumo que es la responsable, en parte, del cambio climático. Hay una anécdota ahí a propósito de eso, de cómo él se vuelve, o sea, esto es previo a ser la figura global que termina siendo, pero cuando era ministro de Agricultura en el primer gobierno del Frente Amplio, se recibe una comitiva de China en la cual venía Xi Jinping, antes de ser Xi Jinping presidente de China, y él decide, como iba a ir a visitarlo, digamos, iba a hacer un recibimiento protocolar, decide él ir con Lucía Topolansky a recibirlo en calidad de secretario de Estado, algo que en la cultura china es muy bien recibido, ese tipo de gestos. Sí, ese gesto y esa anécdota fue muy interesante para nosotros en la cantidad de entrevistas que tuvimos, porque lo que nos contaba fue, bueno, supimos que venía Xi Jinping, que era un vicepresidente de China en ese momento, y llamé a Cancillería, nos dijeron que lo iba a recibir un funcionario más del servicio exterior, y bueno, decidimos con Lucía ir a recibirlo, porque por lo menos, bueno, somos ministros de Estado, sabemos que los chinos le dan mucha importancia al protocolo, algo que tal vez en el mundo occidental nos puede parecer con cierta banalidad, pero que para el mundo oriental o chino, digamos, es muy importante, y eso fue relevante para la proyección posterior del Uruguay en sus relaciones con China, ahí vemos esa visión de más largo plazo, de más larga duración que ha tenido José Mujica desde el punto de vista de su política exterior también. Recién comentábamos, perdón Pau, no me quiero ir mucho, porque hablabas de que la investidura del presidente fue el gran puntapié para conseguir este eco a nivel internacional, pero se da una paradoja, porque es verdad que es a través de su presidencia, pero su eco internacional viene también fogoneado por todo lo que fue su vida política antes de llegar a la presidencia. Y me pregunto si es esto el gran diferencial que logra captar la atención del mundo entero, o si hay, o qué fue lo que hizo que resonara tanto a nivel internacional de personalidad de Mujica. Sí, tengo la sensación que no, que eso obviamente hace a la persona, en ese sentido es interesante pensar la política no solo a través de ideas, discursos, sino también la importancia de las personas, la biografía, ¿no? O sea, en el fondo somos todos seres humanos, más allá de las ideas que tengamos, de lo que hagamos, de lo que digamos. Eso me parece interesante hacia la biografía de la actitud, la tortura, la lucha armada, pero creo que no, la sensación con la que yo me quedo es que la proyección, o sea, hay dos discursos que son los grandes lanzadores de la figura de Mujica, que son el discurso en la Cumbre de la Tierra, Río Más 20, y en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y creo que en los dos, bueno, está la cuestión del don de la palabra, que trabajamos mucho en el libro, ¿no? La oratoria muy particular que tiene Mujica, como habla, los ejemplos que busca, los énfasis, los silencios, que también hace al diálogo, en silencio, pero al diálogo con el oyente, las posibilidades de procesar las cosas que él dice. Y bueno, después las cosas que realmente dice en esos discursos, no es solamente, yo hablaba recién de la performatividad, de la forma en la que habla, etc., pero obviamente también a cuestiones de sustancia, ¿no? Sí, con Terín. Ir a la Asamblea, a ir a una reunión de líderes, a poner cosas negros sobre blanco, a decir cosas claras, ¿no? Bueno, sobre todo en torno al cambio climático. Creo que su discurso ambiental y viniendo de una persona que está bien, que estuvo preso, que hizo todo este recorrido muy particular, pero además que es un campesino. Aparte de Evo Morales, ¿cuántos campesinos vemos en la Asamblea General de Naciones Unidas? ¿No? Una persona que trabaja la tierra, él se define todo el tiempo. Sí, esa coherencia que es entre... Un terrón con patas. Entonces, creo que eso también hace, ¿no? Eso también permite interpelar de otra forma, la escucha. Vos mencionabas los discursos y en realidad es algo que no consignamos. El libro es bastante ecléctico porque tiene como varias partes, ¿no? Hay algo que ya conversábamos, ese recorrido que empieza siendo más biográfico y termina más con un análisis de su pensamiento internacional. Después hay un recopilado, una compilación de discursos, entre los cuales están los que vos mencionabas, el Río Más 20 o el discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero también está su discurso de la Asunción Presidencial o el que realizó a dos días de haber sido liberado de su liberación en un acto público del MLN, ¿no? Un documento histórico bien interesante. Y después hay testimonios también de figuras internacionales como Gabriel Boric, como Juan Manuel Santos, vinculados o discursos o testimonios sobre Mujica. También está el periodista español Jordi Évole. Y después también parte de una entrevista con él. Tiene varios lugares de cual entrarle a la figura de Mujica. Y tengo entendido, corríjame ustedes, que puede llegar además en una segunda edición también a estar Lula hablando sobre Mujica, algo que no llegó para esta primera edición. Bien, una cosa interesante es que ya estamos en la segunda edición. La primera se agotó en dos días. Se agotó más rápido de lo previsto. Se agotó súper rápido. La segunda ya está en venta, se está agotando también. Y estamos trabajando en una tercera edición incorporando algunas sorpresas que son nuevos testimonios que enriquecen esa parte que tú dices, ¿no? El libro tiene, además de los capítulos teóricos, más históricos, los testimonios, algunos discursos y un trecho de las entrevistas que le realizamos durante muchísimas horas, ¿no? Fueron más de 15 horas de entrevistas de nuestro equipo junto al expresidente. Hay un capítulo que me gustaría no dejar pasar, tenemos que cerrar, pero me pareció muy interesante que es, Nico lo mencionaba recién, este en el que hablan distintas personas acerca de Mujica. Y el testimonio de Enrique Iglesias habla de un concepto que yo por lo menos no lo tenía incorporado y me pareció que estaba bueno como comentarlo, que es el soft power. Y Enrique Iglesias lo menciona como el mayor exponente del soft power internacional. Y ahí explica un poco que esto de que no saca su poder de la riqueza, de la fuerza, que va por otro lado para conseguir las cosas que quiere. ¿Cómo es esto del soft power y qué tan extendido está a nivel internacional? Pensando que Mujica sería un exponente claro de esto, ¿no? Sí, el soft power es un concepto típico de relaciones internacionales que hace un poco a las pocas posibilidades que tenemos países pequeños como Uruguay de imponer nuestra voluntad en el sistema internacional. No imponer, pero bueno, plantear, proponer y tratar de desarrollar nuestra voluntad en el sistema internacional. En algún país pequeño no se defiende como Uruguay, tiene ejército, pero si nos atacan Argentina o Brasil no nos defendemos con el ejército. Tiene riqueza, pero si queremos ir a la OMC a reclamar que nuestros productos entren, no vamos a bloquear a otros países como hace Estados Unidos con Cuba, por ejemplo. Entonces, dependemos del soft power que implica ejercer nuestro prestigio. Por ejemplo, una de las cuestiones que aparece en el libro es como durante su gobierno Uruguay se acercó a países pequeños que estaban cerca de otros países que pueden ser un poco más agresivos o más hostiles. Tenemos Cuba, Armenia, el Sahara Occidental, Palestina. O sea, países que están sujetos a eventuales hostilidades de vecinos más poderosos. Y bueno, son distintas formas de ejercer ese poder blando a través del prestigio, del respeto al derecho internacional. Y bueno, Mujica creo que en ese caso es un ejemplo, ¿no? Cómo trata de articular con otros países débiles, con otras posiciones débiles de actores internacionales para proteger el derecho internacional y para tratar de llevar la voluntad de un país pequeño que trata de insertarse en el mundo lo mejor que se puede. Una cosa que quería decir sobre esto de los testimonios, la riqueza del libro. Una cosita. El libro también incluye muchas anécdotas que creo que es interesante. Incluye fotos, tuvimos acceso al archivo fotográfico. Que no realmente, en ese sentido tuvimos la ventaja de que nos abrían las puertas de su casa y de los archivos, Lucía y Pepe. Y también incluye muchas anécdotas interesantes, anécdotas, bueno, anécdotas de fútbol, ahora que estamos en plena Copa América. Anécdotas de la vida de él, que creo que también lo hace muy rico. Es un libro académico, pero que creo que hace accesible eso también para otros lectores. Sí, también manifiesta la voracidad lectora y los distintos tipos de lectura que aborda Mujica y hasta la precisión de poder llegar, acceder a la biblioteca en un, creo que es una casa de papel, decía Mujica, en Mujica. Caetano citando a Carlos María Domínguez, o al libro de Carlos María Domínguez, de cómo él puede ir y decir, bueno, para ir a buscar el libro y encontrar exactamente lo que estaba citando. Bueno, Anastasia Barceló, Diego Hernández, muchísimas gracias por estos minutos. Queda hecha la invitación a leer este libro. José Mujica, otros mundos posibles. ¿Hacemos un corte ahora?